Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. Y a por décima vez, nuestra capital del norte acoge a los mensajeros de cultura de una amplia variedad de países del mundo. Y cada reunión de este índole, como la misma cultura, refleja el espíritu de la época, plantea las cuestiones más importantes, relevantes y acociantes. El Foro de las Culturas Unidas es una de las respuestas sustanciales a los complejos desafíos a los que se enfrentan nuestros estados y pueblos hoy en día. Su propio nombre reconoce la diversidad civilizacional del mundo, el derecho natural de la gente a la identidad, el respeto de los valores tradicionales y las religiones. Y, por supuesto, la igualdad incondicional de los estados a la hora de elaborar la agenda cultural mundial. Estos planteamientos y principios fueron consagrados en la declaración aprobada en el foro del año pasado. En nuestros tiempos, su relevancia es tan alta como nunca. La importancia del humanismo y el diálogo, respeto mutuo y confianza en el mundo, es compartida por la mayoría mundial, pero, por desgracia, está bajo la presión permanente y en riesgo de ser erosionada. En primer lugar, debido a la politización inédita de la esfera de la cultura, que se ve convertida en un arma de intrigas geopolíticas. Así como debido a intentos incesantes de ponerla al margen de la vida, disminuir la importancia de los sistemas de valores nacionales, de todo lo que no coincide con la agenda que están promoviendo las élites globalistas y los círculos gobernantes de estados occidentales. En Rusia, hemos determinado firmemente los valores principales para nosotros. Los consagramos en la Constitución. Defendemos estos valores y a todos quienes los comparten. Quienes, al igual que nosotros, consideran sagrado el derecho de la gente a hablar su propia lengua, a profesar la fe de sus ancestros, vivir en la armonía con la naturaleza, según sus leyes naturales. El resultado de estos esfuerzos, sin exageración alguna, determinará tanto el futuro del orden mundial como las perspectivas de la cultura. Estamos conocidos de que ella es capaz y debe existir sin injerencia flagrante, sin así llamada cultura de la cancelación. Existe una razón por la que la diplomacia es denominada el arte. Para dominarlo, se necesita no solo el conocimiento y el talento. La diplomacia es también la cultura, la cultura de acciones, de emociones, de expresión. Es ella quien da a entender que se puede y que no se puede decir y hacer para evitar las consecuencias irreparables. La cultura siempre ha sido una especie de fusible para el mundo, pero parece que en algunos países se quemó. Muchos políticos contemporáneos han perdido los límites morales, están violando los tabús que se preservaban aún en los momentos más tensos de la Guerra Fría. En los países donde gobiernan las élites de esta índole, los ciudadanos poco a poco dan por sentado primero la xenofobia, y luego las formas extremas de la discriminación, la persecución por motivos nacionales, étnicos y religiosos. Todos sabemos lo rápido que se deshumanizan los regímenes gobernantes en una situación así, y cuáles son las consecuencias de ello para familias concretas y personas de todas las edades. Nosotros lo vemos. Por esta misma razón, hace poco se ha firmado el decreto sobre la asistencia humanitaria a las personas que comparten los valores espirituales y morales rusos tradicionales. No luchamos contra otros valores. Nosotros apoyamos nuestros propios valores. Aquí está la diferencia entre nuestros planteamientos y los de nuestros oponentes. Y esta decisión fue adoptada en respuesta al creciente flujo de solicitudes de los países donde la gente, de hecho, se ve privada de la libertad de elección. Bastantes solicitudes recibimos de las figuras culturales que no desean adoptar su arte a las cuotas y los criterios. Crear en concordancia con los estándares neoliberales ajenos para nosotros. Estos estándares se reproducen activamente por los medios de comunicación, creando así llamado mainstream. Si el autor está interesado en que su obra salga al escenario o a las pantallas o sea publicada, está obligado a seguirlo. Y si en estas obras o en declaraciones privadas de un escritor, director o actor aparece disidencia o duda, se enfrentará al ostracismo y la cancelación. Pero aún cada vez más frecuente vemos que la agenda de valores promovida por las élites occidentales pasa por alto y a veces insulta a propósito a las regiones, religiones mundiales, tradiciones culturales de las regiones enteras del mundo. Y estoy convencido que la mayoría de los países y los pueblos no comparten estos enfoques. Ellos ven el futuro de la cultura en el respeto mutuo y la confianza. Nosotros, una vez más, acogiendo el foro, entendemos que es necesario mantener el diálogo de las culturas. Su voz debe ser escuchada. La propaganda sin fin impotente a la cara de verdadero arte, porque los que sirven al arte tienen un mayor sentido de nervio de la época y saben distinguir los valores verdaderos o falsos. Ellos entienden la exclusividad propia y saben entender cuándo la gente aboga por la paz y prosperidad. Su actividad es creativa, científica, educativa y es capaz de sanar las heridas causadas por los conflictos y las guerras. Por eso es importante que tengan la posibilidad de intercambiar las ambiciones, comunicarse, realizar los proyectos conjuntos. Rusia es uno de los países más multinacionales y nosotros verdaderamente nos alegramos de ofrecerles este espacio, incluso en el marco de nuestro foro. Sabemos que el diálogo de las culturas es la cooperación y enriquecimiento mutuo. Sabemos que hay una fuerza creativa enorme que está integrada en la unidad de las diferentes culturas. Esta unión es la fuente de nuestra identidad nacional, de nuestros valores, tales como memoria histórica, continuidad, familias unidas, patriotismo y civismo. Desde principios hablo con el público extranjero, Rusia se creó como el estado multinacional y por supuesto está reflejado en nuestro estado. Es la base de nuestra identidad y de nuestra espiritualidad. Otorgamos gran importancia al desarrollo de la cultura. Se actualizan constantemente la infraestructura de los museos, clubes, bibliotecas, revivamos los templos, reconstruyen los malecones, plazas, espacios públicos. Todo ello no representa solamente parte humanitaria, sino también es un factor importante de desarrollo de todas nuestras regiones. Hace tiempo estuve en Tuva y vi cómo se desarrollan las sociedades pequeñas, locales. Tenemos miles de mezquillas pequeñas, las sinagogas, y todo está funcionando, todo ello se está desarrollando. En la época de los zares, en la época imperial de Rusia, esto no existía. Tenemos muchos objetos de patrimonio cultural y tenemos planes de aprobar un programa a largo plazo e invitar a los mecenas. Tenemos esta experiencia, la vamos a desarrollar. Entendemos que es importante restaurar las masiones antiguas y iglesias. Es un reflejo vivo de nuestra historia centenaria. La cooperación en el ámbito de cultura humanitaria e intercambios juveniles son prioridades también de la presidencia rusa en los BRICS. Esta organización es un prototipo del mundo multipolar, donde reina en los principios de respeto mutuo, independencia en elegir su camino de desarrollo y la realización del principio clave de la Carta de la ONU, que es igualdad soberana de los estados. Rusia este año también preside en la CEI, y tanto en la CEI como en los BRICS se implementan muchos proyectos. Las reuniones en formatos de estas organizaciones también están incluidas en el programa empresarial de su foro. Ayer, por ejemplo, se celebró la reunión de los ministros de cultura de países miembros de este foro. Me alegro de saludarles en esta sala, estimados colegas, señoras y señores, y agradecerles por la contribución en ampliar el diálogo intercultural, por la posibilidad de llenarlo con iniciativas brillantes. En general, creo que ha llegado el momento de construir la nueva infraestructura internacional común de las culturas nacionales y se desarrolla el mundo mejor cuando la gente está motivada por la cultura y donde se pueden basar sobre sus valores, sobre su historia y tradiciones. Estimados amigos, colegas, el año pasado, bastante activamente, planteamos muchas preguntas y discutimos sobre muchas cosas. Con todos los participantes, espero que me puedan entender que hoy en día no voy a poder hacer lo mismo. El trabajo del foro organizado en estas plataformas fue interesante y espero que fue muy útil. Siempre nos alegramos verlos en Rusia, no solamente en este foro, sino también en otros eventos organizados en Rusia sobre todos los temas relacionados con nuestra cultura, con culturas de otros países que también están compartidos por nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.